Bueno, pues estamos aquí en la firma de autógrafos de los claxons, ¿cómo te llamas? Marisa ¿Tú? Daniela ¿Están esperando para que les den su autógrafo? Sí, ya ¿Quién te gusta más, Marisa? Todos ¿Y a ti uno especial? También todos, igual ¿Y la canción más, más, más padre? Flores en febrero Es como que media rockerísima y muy romántica, ¿no? Sí, es la que más me gusta, es mi favorita ¿Te la dedicas a alguien? No Estamos esperando a los claxons, estamos aquí con los fans para que nos cuenten, pues, ¿cuál es su canción favorita? Cualquier forma de amor Este mundo sin ti Antes que el mío Flores en febrero Plan perfecto A mí la de más grande que el sol A mí la de ahí estaré Igual flores en febrero Oye, ¿quién les gusta más a las chavas? ¿Quién está más guapo? Nacho Sí, Nachito Nacho Nacho La primera fila A ver Sí, que no suban así, que les diga yo estoy aquí, que me subas en la noche en el escenario ¿Sí van a ir al concierto, Gabriel? Sí, ahorita ya nos vamos a ir después de aquí O sea, se van con los artistas, muy bien, ¿tu nombre? Mariana Acevedo Gabriel Gerardo ¿Qué pasó? ¿Nombre? Ah, Jorge Mariana Ana Picasso Mariana Lucía ¿Cómo te llamas? Andrea Monse Miriam Sonia Ok, ¿y ustedes son super fans en los claxons? Sí ¿Desde cuándo? Desde hace... como hace... desde que empezaron ¿Cuál canción te gusta más? Este... Tu sonrisa Flores en febrero Mis manos necias Cualquier forma de amor Dije, ¿cualquier canción? Ah, no Cualquier forma de amor Ok, ¿cuál les gusta más? ¿Cuál está así guapísimo? Dicen por allá que Nacho, ¿sí? Nacho Totalmente Pero a cualquiera le plantearía un besito, ¿o no? Claro Claro que sí, estamos por eso esperando Con todo y muletas, vienes a ver a los claxons ¿Cómo te llamas? Ana Paula Daniela ¿Qué te pasó, Ana Paula? Medellín del pie Pero vienes a ver a tus ídolos Sí ¿Cuál canción te gustó más? Flores de febrero No traes de eso para que te lo firmaran, estaría bien, pero sí les das un besito, ¿no? Sí, estaría padre ¿A quién? A Nacho A todos ¿Cómo te llamas? Ana Caro Daniela ¿Vienen a ver a los claxons? Sí, sí, claro Sí, ¿te gustan? Ay, me encantan, son padrísimos, ¿no? Unas canciones, fregón ¿Cuál te gusta más? La de Flores en febrero Ella y yo, bueno, me encanta Padrísimo Ay, pues en general todas, la verdad, me encantan, me encantan, me encantan ¿No se van a perder el concierto? Claro que no No, 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 obviamente vamos a estar ahí presentes, gritando y gastándonos nuestra voz Dani, Ana Caro, gracias Dale, gracias ¿Están contentos de venir a San Luis? Sí ¿Vaban varios veces que ven? Felices ¿Te gusta el público de San Luis? San Luis es de las ciudades más importantes para nosotros y poder regresar a dar el concierto que hemos dado todo el año nos tiene muy emocionados Ok, gracias Perdón, no, batallé sin sonreír, no, supe qué más decir y sin saber tu nombre un beso te di Es hoy, el día que siempre había esperado, los libros me lo habían contado, te he buscado tanto Todo, todo pasó, es que he llegado